Hola, bienvenido a Talking Logistics, donde hablamos con expertos en cadena de suministro y logística. Es un placer darle la bienvenida a Michelle McBride, gerente de producto en TransPlace. Hoy vamos a hablar por qué la visibilidad de carga en tiempo real es más importante que nunca. Desde que empecé como analista más de 20 años, una de las principales prioridades de ejecutivos de logística ha sido a mejorar la visibilidad, especialmente de los envíos. Es un desafío continuo, pero gracias a los avances tecnológicos, compañías están haciendo progreso. ¿Cuáles son algunos de estos avances de tecnología? ¿Qué desafíos quedan todavía? ¿Y cuáles son los beneficios de la visibilidad de carga en tiempo real? Bueno, esas son las preguntas principales que vamos a explorar en el programa de hoy. Es un placer tener a Michelle con nosotros para compartir sus ideas y consejos sobre este tema con nosotros. Así que Michelle, bienvenido a Talking Logistics. Adrián, muchas gracias. Un placer estar contigo el día de hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, Michelle, antes que hablamos de la visibilidad de carga en tiempo real, cuéntanos brevemente sobre su experiencia en la industria y su función y responsabilidad ahí en TransPlace. Sí, claro que sí Adrián, con mucho gusto. Bueno, Michelle McBride, soy gerente de producto para TransPlace. En la industria en general llevo 15 años. Mi experiencia inicia en el área de importación-exportación dentro del aspecto de comercio internacional, pero los últimos 8 años me he enfocado más que nada en el área de cadena de suministro y manejo de transporte, enfocada dentro del área de tecnología e innovación. Mi tiempo con TransPlace ya va para 10 años, entonces ese ha sido mi enfoque primordial, llevar a cargo los productos de visibilidad, al igual que en nuestra torre de control, yo llevo el cargo de eso, de la innovación de esos productos. Muy bueno, buena experiencia. 10 años. Mucho ha cambiado en la cadena de suministro y logística en 10 años, especialmente con la tecnología. Y como dije al principio, hemos estado hablando de visibilidad de carga en tiempo real por muchos años, pero ¿es diferente hoy que en el pasado? ¿Y es lo mismo o diferente que lo que hablamos a veces de track y trace? Sí, claro que sí. Mira, vamos a iniciar con el concepto de visibilidad en tiempo real. Y la realidad, como tú lo dices, no es un concepto nuevo, lo hemos escuchado. Ya van muchos años en industria en donde este término, lo escuchas, lo ves, pero ¿qué significa? Y bueno, la verdad dentro de nuestra perspectiva es que la visibilidad en tiempo real viene desde hace unos años atrás. Y durante esta fase, que nosotros vemos que es como el trending topic, nos empezamos a preguntar el por qué. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué lleva a cabo cuando tú escuchas la terminología de visibilidad en tiempo real? Y fue durante esta fase en donde nuestra empresa realmente inicia ese estudio de mercado para poder entender y poder saber el por qué, el qué y el cómo. Y bueno, la realidad es que este tema involucra a muchos jugadores dentro de nuestra cadena de suministro. Empecemos primero por el consumidor. El consumidor, vemos que tiene las tendencias muy marcadas ahorita en este presente, en donde estamos en una era donde dependemos sumamente de una visibilidad entera para el consumo propio. El famoso efecto Amazon, ¿no? Nosotros como consumidores, vemos, necesitamos tener y dependemos de la visibilidad del momento que pones esa compra en línea hasta que llegue a tu casa, ¿no? Quieres saber dónde está, ya se envió. Esas expectativas como consumidores están muy marcadas en el presente. El segundo enfoque se basa en el valor agregado que esta visibilidad en tiempo real nos entrega. El saber, el contestar el por qué, el saber, nos lleva a ver que la visibilidad en tiempo real es un aspecto crítico. Y bueno, ¿qué significa visibilidad en tiempo real en cuestión del impacto al que lleva el impacto del network transportista? ¿Qué significa para ellos? ¿Qué implicaciones tiene esta tecnología? Y con las expectativas que estaba comentando anteriormente como consumidores, estas son las mismas expectativas con las cuales nuestros transportadores, operadores, están teniendo con los clientes y se están volviendo unos requisitos tecnológicos. Entonces, todas estas diferentes áreas, el consumo, el enfoque en el valor agregado de la data y lo que simboliza para el network de los transportistas, nos traen el presente. Transphrase como un líder en la industria de Norteamérica reconoce el valor que la visibilidad en tiempo real entrega y el uso de cómo se aplica esa información. Entonces, nosotros durante esta etapa investigativa podemos darnos cuenta y decidimos tomar la decisión de poner visibilidad de tiempo real como una función estándar dentro de nuestra plataforma de TMS. Y es aquí por el cual estamos aquí, ¿no? Lo hacemos parte de una capacidad estándar, de un ofrecimiento de capacidad estándar para poder ejecutar esto por medio de la torre de control y, bueno, poder proveer este servicio a nuestros clientes. Sí, no, es verdad. Tú y yo como consumadores siempre... Mira, anoche mismo ordené un producto por Amazon, ¿no? Y inmediatamente quería saber cuándo va a llegar lo que ordené. Así es. Esa expectación es igual en B2B, en el mundo de comercio también. Porque los retailers y las empresas también quieren saber cuándo sus materiales van a llegar en sus líneas de producción o cuándo van a llegar a sus tiendas. Sobre lo que te envían más personas podían... Solo para... Poder greyar, claro. No para... Customer satisfaction, claro. Customer satisfaction, sí, que es la número uno en la mente de todo el mundo ahora en la cadena de suministro. Y como dijiste, Transplace anunció recientemente que estás haciendo la visibilidad de que alguien tiene una capacidad estándar para sus clientes. Entonces, ¿por qué? ¿Eso fue algo que tus clientes estaban pidiendo? ¿Qué fue que hizo esa decisión? Yo creo que esta decisión tiene una gran influencia por los cambios que nuestra industria está teniendo. Como tú lo comentaste anteriormente, si yo sé personalmente dónde va a estar mi cajita que ordené en línea, ¿por qué no puedo saber a través de materiales, a través de cargas importantes de las cuales yo necesito llevar a cabo, no sé, mi producto final o llevar a cabo mi distribución para tener ese producto en las tiendas, etc. Es una necesidad que ha cambiado en nuestra industria. Pero yo creo que el tema importante, Adrián, es saber definir qué es, ¿verdad? Porque como concepto sabemos, ok, quiero saber dónde está mi embarque. Esa es una función que existe ahorita. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de seguimiento, del famoso track and trace estándar, como todos lo conocemos, a la visibilidad en tiempo real? Y eso te lo puedo definir en lo siguiente. Es el saber tener el acceso a estatus específicos que forman parte del transporte de ese flete, los cuales muestran la ubicación estándar o la, perdón, la ubicación exacta de la carga, pero con un nivel de exactitud preciso y una consistencia durante el transcurso de ese transporte. Estos son estatus que se pueden definir, que son consistentes. ¿Cuáles son ese tipo de eventos? La llegada, la carga, el dispatch, la salida. Son los estatus que estamos verificando con esa exactitud. Y son muy diferentes al estándar del traditional track and trace. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando de un track and trace en general, no tienes esa consistencia, no tienes esa disciplina. Prácticamente es, no me ha llegado, déjame meto en línea a checar en dónde está. Visibilidad en tiempo real te entrega esa consistencia y también la exactitud que viene con esa información. Los pilares, en mi punto de vista, la visibilidad en tiempo real se enfocan en la eficiencia, en la precisión y en el poder tener esa información, esa data sincronizada. Y juntar toda esa información para poder hacer algo. O sea, porque también nos tenemos que preguntar, ok, bueno, ok, tengo toda esta información, pero ¿de qué me sirve si no tengo algún resultado acerca de esa información? Entonces, nosotros como TransPlace juntamos esta información de visibilidad de tiempo real y hacemos uso de ella por medio de nuestros servicios. Ahorita tenemos un enfoque de donde estamos ejecutando inteligencia artificial, que es nuestro service prediction. ¿Cómo juntamos lo que la visibilidad en tiempo real nos entrega con esa inteligencia artificial para poder predecir si vamos a encontrarnos con problemas durante el transcurso de ese embarque con anticipación? Sí, ¿no? Muy buenos puntos ahí porque sí, es muy diferente que Track and Trace de lo que hablábamos en el pasado, de lo que es ahora la visibilidad en tiempo real, que es más fuerte también cuando nos combina, como dijiste, con tecnología como artificial intelligence y machine learning. Entonces, así puedes convertir la información y los datos en valor, ¿no? En acciones que llega y puedes reducir los costos o mejorar el servicio y cosas así. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la tecnología porque la tecnología de hoy es más avanzada de lo que existía hace unos años. Y hay muchas soluciones del mercado hoy de visibilidad. ¿Qué capacidades importantes buscaban y qué factores le llevaron a seleccionar a Descartes MacroPoint como su partner? Sí, claro que sí. Muy buena pregunta. Mira, empecemos el porqué Descartes MacroPoint. Y bueno, se basa en el hecho de que MacroPoint, en nuestra opinión, MacroPoint es el proveedor más grande en el área de América del Norte, en esta área. En el área del seguimiento de ubicación de flete, el seguimiento de las llegadas, el seguimiento de salidas. Pero MacroPoint nos entrega, o el tener ese partnership con MacroPoint, nos entrega una facilidad de uso, facilidad de integración, que es una clave muy importante para nuestros operadores. La red que MacroPoint tiene es sumamente diversa en el aspecto de los operadores de truckload, los vínculos que tienen con el área o con la comunidad de brokerage. Creo que en español es corretaje. Bueno, todos estos puntos nos llevan a tomar esa decisión de hacerlos nuestro partner en el área de visibilidad de tiempo real. O sea, dentro de las tecnologías que ofrecen, es esa opción para nuestros operadores. Es decir, ok, a lo mejor yo soy un transportista que no tiene las capacidades para establecer este seguimiento de ubicación por medio de GPS. Ok, entonces tienen la opción de a lo mejor hacerlo por medio de un app móvil. Ok, no, a lo mejor sí tienen los sistemas de LEDs o la posibilidad de podernos integrar con sus TMS por medio del uso de un API. Entonces, estas diferentes opciones también nos ponen a nosotros como empresa en una posición en donde para el operador les damos opciones. No estamos forzándolos a una integración única. Se les está entregando una opción que es importante establecer que no tiene ningún costo para el transportista. Sí, muy buenos puntos. Y también la parte que a mí me interesó el anuncio fue que ustedes han integrado esta solución con su TMS. Porque ahora muchos manufacturers y retailers que tienen TMS están buscando integrar la visibilidad de parte de su TMS también, pero ustedes están ofreciendo ahora con esa integración ya lista para sus clientes, ¿no? Sí, claro que sí. Es una integración estándar. Todos los embarques que pasan por nuestro TMS tienen este nivel de visibilidad. Y bueno, el impacto para nuestros clientes te lo puedo definir en los siguientes pasos. Primero que nada es el acceso y el control de esta información. Toda esta información es disponible o vista por nuestros clientes por medio de nuestra torre de control. Entonces, ¿qué significa eso? Un password menos, un username menos. No tienen que ir a diferentes websites para obtener y recolectar todo ese tipo de información. ¿Por qué? Porque nosotros en el momento que estamos procesando y manejando este nivel de data, la estamos estandarizando y haciendo disponible en este portal de visibilidad. O sea, también en haciéndolo estándar, estamos prácticamente haciendo del data que sea consistente, que sea data que es, no sé, que no esté corrupta. Porque como tú sabes, el compliance dentro del uso de data, muchas veces cuando no tienes ese protocolo o ese portal único, la información se puede procesar de muchas diferentes maneras. Entonces, los datos se vuelven confiables, que es muy importante. Lo que están viendo nuestros clientes es algo que es confiable, es algo que puede ser instintivo y algo que es preciso. Entonces, la clave que nosotros vemos es, en el momento que nosotros ponemos esta visibilidad por medio de nuestra torre de control, nuestros clientes pueden procesarla, pero al final es, nuestro end goal es, ¿qué se hace con esta data? ¿Cómo ejecuto esta data? ¿Qué es lo que esta data me está diciendo a mí como cliente, a mí como Transplace? ¿Y qué voy a hacer con ella? Entonces, yo creo que ahí es donde viene el valor de todo esto. ¿Cómo puedo adaptar la visibilidad en tiempo real y entrar a una base de una cadena de suministro adaptiva? Adaptiva en el término, Adrián, de que cuando tú tienes esta herramienta, tú tienes una herramienta que te va a ayudar a anticipar problemas, pero también reaccionar proactivamente cuando se encuentra un problema. Quiero dejar muy claro que el hecho de nosotros tener visibilidad en tiempo real no es decir, ah, no va a haber ningún problema. Va a haber. El problema es que con esta herramienta sabes que va a haber ese problema y es el poder actuar o el tiempo de reacción para poder tratar de llevar a cabo algún tipo de exception management con ese obstáculo. Sí, es verdad. Muchas veces la gente oye visibilidad y es algo que no es tangible. No saben cómo, sí, no saben cómo, qué tipo de beneficios van a obtener con tener mejor visibilidad. ¿Puedes contarnos un poquito de cuáles son los beneficios de la visibilidad para sus clientes? Ya dijiste un poquito, pero los ejemplos vamos a poner en el área de transporte y también existe una propuesta de valor para los transportistas. Sí, claro que sí. Unos ejemplos factibles. Todos, yo creo que es que los que están viendo este video, personas en nuestra industria, los factores climatológicos a veces no son nuestros amigos en el área de logística. Y digo eso porque es un caso, es un caso muy factible que podemos poner en práctica. y es el saber, bueno, qué impactos va a tener un huracán, un tornado, una tormenta tropical, etcétera, ¿no? Una tormenta de nieve, de hielo, a mi cadena de suministro. ¿Qué factores va a tener eso en cuestión de mis entregas en tiempo real? La habilidad que yo puedo tener en hacer modificaciones a mis planes de embarque, a los schedules de shipping, a, no sé, cuestión de cuánta gente tengo que llamar al warehouse o al DC para que venga porque tengo extra carga o a lo mejor no, no necesito esa labor extra. Entonces, este uso práctico de visibilidad en tiempo real nos permite tener ese outlook no sé, durante días, horas, semanas, con iniciativa para poder hacer ese tipo de modificaciones. Hoy en día, te puedo decir que casi, no sé, 90% de las personas somos reactivas. Pasa, es parte del protocolo de nuestra industria, pero esta es una herramienta que nos da ese valor para poder tomar a cabo conocimiento de esos obstáculos que nos vamos a encontrar. para los transportistas, creo que fue una pregunta que me habías hecho. El poder estandarizar la manera y los métodos de cómo nos están entregando la información. Es un gran valor. ¿Por qué? Porque yo he hecho muchas, he tenido muchas conversaciones con los operadores y qué es lo que me dicen, ¿sabes qué, Michelle? Un cliente me pide EDI, otro cliente me pide que vaya a un portal de web, otra persona me pide e-mail y me están hablando constantemente. cuando un transportista decide llevar a cabo aceptar este tipo de tecnología en sus procesos, es un beneficio para ellos en cuestión de sus operaciones. ¿Qué pasa? Electrónicamente estás dando esta información, tú como operador vas a ver el resultado de una disminución de llamadas, de e-mails, para las personas dentro del centro de dispatch. Eso es una, yo creo que una consecuencia muy positiva de dentro, cuando un operador decide implementar esta tecnología en sus procesos. También costos de eliminación de integración de sistemas. ¿Por qué? Porque en lugar de estar estableciendo APIs o EDIs específicas, estás llevando a cabo tu proceso de esa información por un solo hub, que en este caso viene siendo MacroPoint. Sí, es verdad. Y lo que dijiste antes, la mayoría de las compañías históricamente han sido reactive, mirando hacia el pasado o respondiendo a cosas que ya han pasado. Pero ahora con esta información puedes ser más proactive, a ver qué quizás va a pasar y tomar acción para estar con confianza que va a llegar esa envía en tiempo en la manera que el customer, que el cliente lo espera. Así que es uno de los valores más grandes de poder moverse de ser reactive a proactive. ¿Verdad? Exactamente. Sí, exactamente. Y saber de que, como te lo comenté anteriormente, esta tecnología no es mágica, pero esta tecnología sí nos da esa herramienta que hoy en día nosotros como profesionales en la industria logística a veces no tenemos y es decir, ok, sé que a lo mejor voy a enfrentar un obstáculo, no sé, a lo mejor a mi carga el tráiler se le punchó una llanta, ok, pero es saber con anticipación de que existe ese problema para poder comunicar efectivamente esos retrasos a tu cliente o etcétera, ¿no? Incluso a tus propias facilidades, warehouses, DCs, de que existe un problema. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, Michelle, estamos ya al final del programa aquí, pero entonces para concluir, ¿qué consejos le puede dar a las empresas para implementar con éxito la visibilidad de carga en tiempo real y obtener valor de ella? ¿Y cuáles son los factores más importantes o más críticos para el éxito? Sí, mira, yo creo, Adrián, que se basa en algunos puntos y empiezo con el primero. Yo creo que cuando escuchamos el término de visibilidad en tiempo real, se tiene que empezar con entender y poder definir realmente qué es la visibilidad en tiempo real. Pero más allá de poder definirlo, es saber qué es lo que vas a hacer con esa información. Si esa información va a estar obsoleta y no vas a hacer nada con ello, la realidad es que no te va a servir de mucho. la gestión de cambio, el change management en este aspecto también es muy importante y esa es una área que yo recomiendo que las empresas, incluso a los operadores que nos están viendo, empiecen a llevar a cabo una iniciativa con change management porque en realidad es cambiar la manera en que vemos los procesos de rastreo y seguimiento en nuestras empresas. entonces el change management tiene que ser una clave para llevar a cabo la adopción de esta tecnología y al igual también el saber y aceptar que esta evolución está súper fuerte en nuestra industria. Es algo que como dicen en inglés, it's here to stay, se va a quedar y tenemos que saber cómo adaptar nuestros procesos a cabo. En cuestión de los operadores, mi sugerencia es el tener mejor conocimiento de las maneras de integración que se ofrece. Esta tecnología, como te digo, representa algo nuevo y cuando algo es nuevo también viene una gran cantidad de dudas. Hay muchas dudas en cuestión de la privacidad de la información que se está transmitiendo y bueno, cabe decir que la recopilación de esos datos más que nada se basan en las métricas de latitud y longitud del flete actual. No se está coleccionando información personal del driver, etcétera. Y esas dudas vienen cuando escuchas de la visibilidad de tiempo real existen esas dudas. Entonces, es tener ese conocimiento de las oportunidades de integración, qué información se está recopilando y bueno, como te comenté, saber y aceptar que la visibilidad en tiempo real está aquí. Excelente, Michelle. Bueno, buenos consejos y como siempre digo al final de nuestros programas, es imposible hablar de este tema con gran detalle en tan poco tiempo, pero nos has dado algunas buenas ideas y consejos. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Adelian, muchísimas gracias. Aprecio la oportunidad de estar en este programa. y igualmente, gracias a todos por acompañarnos hoy y si estás viendo este video en el sitio web de TransPlace o en TalkinLogistics y tienes alguna pregunta o comentario para Michelle, puedes publicarlos en el sitio web y ella responderá. Así que gracias otra vez y nos vemos en un futuro episodio de TalkinLogistics. Adiós. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!